Hoy más que nunca, en la historia de la humanidad, el mundo demanda, exige paz. La están siguiendo en las ciudades de los Estados Unidos, hay la gente marchando. En las ciudades europeas, donde están las raíces de los imperios actuales, la batalla que hoy está librando la humanidad, es una batalla de vida o muerte para toda la humanidad. El momento en que los imperios se están debilitando, el momento en que están surgiendo en el mundo alternativas de pueblos, potencias, como la República Popular China, como la Federación Rusia, como los pueblos que se agrupan en el BRIC, pueblos de África, pueblos árabes. Cuando vienen despertándose en el mundo, la conciencia de que es necesario acabar con los imperios, han desatado este plan macabro. El momento en que el primer ministro de Israel se está debilitando, y había grandes marchas por medidas tiránicas que había tomado él ahí en Israel, sin tomar en cuenta al pueblo. Y el pueblo israelí está marchando en las calles, condenándolo a él, pidiendo su renuncia. En el momento en que el imperio yanqui echa a andar el plan que venía ya articulando, lo venía articulando y lo venía desarrollando con las fuerzas nazis de Ucrania, enfrentada a la Federación Rusa. Ante esa situación y ante el deterioro que venía sufriendo, y que sigue sufriendo el gobierno de Natalyao, porque le están reclamando por qué no protegió al pueblo de Israel. ¿Por qué lograron entrar los guerrilleros del movimiento de Hamas? ¿Cómo lograron entrar? Si se suponía que Israel era una fortaleza, que ahí no entraba nadie. Le están reclamando eso al presidente. ¿De dónde está la seguridad? ¿Cómo está? ¿Dónde está la seguridad? Si lograron entrar y dar ese semejante golpe, donde lógicamente nosotros compartimos el dolor de las familias, que han sufrido pérdidas en Israel. Pero uno llega a pensar que no será en su plan, ante la debilidad que han venido teniendo en la guerra en Ucrania. Porque ellos están emitidos en esa guerra en Ucrania. Ante el riesgo de una derrota total ahí en Ucrania, o que se produjo un enfrentamiento ya con ellos. Entonces, bueno, ¿por qué no? Eso ya ha acontecido en otro tiempo. El caballito de Troya, ¿por qué no? Abrir su defensa para que las fuerzas palestinas que están en Gaza, y que defienden con todo derecho, el derecho a tener un Estado, una patria, les abren ahí la gasa. Es decir, debilitan aparentemente, debilitan para que ellos entren, golpeen como golpearon, y luego viene la gran ofensiva, donde se juntan todos ellos, cometiendo crímenes horrendos. Si tan horrendo es que muera un niño de Israel, pero que los países que se dicen civilizados y demócratas, sigan alimentando esa guerra brutal, bestial, del Estado de Israel, del gobierno de Israel, que no es más que el gobierno de los Estados Unidos, simplemente es parte de una estrategia. Les interesaba a ellos abrir otro frente, donde pudieran sumarse, juntarse, toda la fuerza que está metida también en Ucrania. El responsable de este plan macabro, el que está al frente de este plan criminal, es el imperialismo norteamericano. Son los gobernantes norteamericanos, son los grandes capitales norteamericanos, los fabricantes de armas en los Estados Unidos, que están haciendo un enorme negocio, y les importa poco la sangre que se está derramando. Ya terminando la Segunda Guerra Mundial, se cometió el mayor crimen que se ha cometido a lo largo de la historia en el planeta. Estados Unidos de Norteamérica lanzó dos bombas atómicas sobre dos pueblos desarmados en Japón. Y ahí, de un solo golpe, murieron, fueron asesinados más de 250 mil ciudadanos. Eso no se debe olvidar, eso no se puede olvidar, porque es el mayor crimen que se ha cometido contra la humanidad en toda su historia. No podemos olvidar que los Estados Unidos de Norteamérica son el más grande criminal en la historia de la humanidad. Entonces, estamos frente a una guerra, realmente, donde es el nazismo o neonazismo, encabezado por los Estados Unidos de Norteamérica y por los países europeos que son miembros de la OTAN, han levantado la bandera del neonazismo. Gracias.